El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia recuerda al Papa y Mártir San Juan I. Era italiano de Toscana. En 1523 fue elegido sumo pontífice. En Italia gobernaba el rey Tedorico, que apoyaba la herejía de los arrianos. Y sucedió que el emperador Justino de Constantinopla decretó cerrar todos los templos de los arrianos de esa ciudad y prohibió que los que pertenecían a la herejía arriana ocuparan empleos públicos. Los arrianos niegan que Jesucristo es Dios. Y esto es algo muy grave y contrario a la religión católica. El rey Tedorico obligó entonces al Papa Juan a que fuera a Constantinopla y tratara de obtener que el emperador Justino quitara las leyes que había dado contra los arrianos. Pero Juan no tenía ningún interés en que apoyaran a los herejes. Y así lo comprendió la gente de esa gran ciudad. Más de 15.000 fieles salieron de Constantinopla a recibir al Papa Juan, con velas encendidas en las manos y estandartes, y lo hicieron precedir muy solemnemente a las fiestas de Navidad. Y claro está que el emperador Justino, aunque les devolvió algunas iglesias a los arrianos, no permitió que ninguno de estos herejes ocupara puestos públicos. Y Teodórico se encendió en furia rabiosa. Y al llegar el Santo Padre a Ravena, la ciudad donde el rey vivía, lo hizo encarcelar. Y fueron tan crueles los malos tratos que en la cárcel recibió, que al poco tiempo murió. Junto con el Papa, fueron martirizados también sus dos grandes consejeros, Boesio y Simaco. Dicen los historiadores que el rey Teodórico sintió tan grande remordimiento por haber hecho morir a San Juan I, que en adelante lo veía hasta en los pescados que le servían en el almuerzo.